... Desde Mendoza, bienvenidos a este último partido para esta cuarta fecha del torneo Apertura 2009. Aparece el árbitro Luis Álvarez, aparecen Juan Carlos Rebollo y Oscar Ábalo, los asistentes. Esperamos la salida de los equipos. Distintas realidades. Godoy Cruz es como que está un poquito más armado, sabe a lo que juega, respeta más o menos un equipo desde que comenzó el campeonato y un huracán que está tratando de recuperar la identidad que tuvo el campeonato pasado cuando aparece, aparece huracán encabezado por su capitán Paolo Coles rumbo al círculo central para tratar de buscar los primeros puntos en este torneo. Aquí estamos en Fútbol para Todos con nuestro comentarista Miguel Osobi. Buenas noches. ¿Qué tal, Chango? Un saludo para vos, para toda la gente. Bien lo decías. Son dos equipos que en la pasada temporada ilusionaron por su fútbol, por su rendimiento, por su identidad, por su proyecto de fútbol y realmente gustaron a todos. Esta temporada ha empezado distinto, fundamentalmente para Huracán, que no ha podido encontrar los reemplazantes ideales para aquellos poderes que se fueron y ha perdido los tres partidos en línea el equipo de Ángel Capa. ¿Podrá cambiar? Es uno de los cuatro equipos en esta apertura 2009 que no ha ganado. Godoy Cruz lo de siempre. Un equipo muy prolijo, con una identidad de juego, con una propuesta muy interesante que lleva adelante Diego Coca para este equipo tombino. Muchos juegos de artificio para recibir al tomba de Godoy Cruz. La bienvenida para Leonardo Geda desde el campo de juego. Chango Miguel, muy buenas noches. Godoy Cruz juega hoy ante Huracán. El partido número 100 de su historia en primera división. Con un cambio, vuelve Leonardo Sigali, reemplaza a Dutari en Huracán. Títulos, cuatro derrotas consecutivas. Vélez, Lanús, Neuls y Atlético Tucumán. Y como bien decía Miguel, es uno de los cuatro equipos que aún no ganó en el campeonato. Veíamos el saludo entre Ángel Capa y Diego Coca. Formaciones de los equipos en la voz de Miguel Osobi. Esta es la de Godoy Cruz. El equipo de Diego Coca con un solo cambio para este partido. Nelson Ibáñez en el arquero, cuatro en el fondo. Gabriel Vallés, Leonardo Sigali, que regresa en lugar de Francisco Dutari. El uruguayo Jorge Curbelo y Lautaro Formica. En la zona de medios, cuatro volantes. Por derecha Federico Higuaín. El doble pivote central con Nicolás Olmedo y Sebastián Salomón. Por izquierda, Ariel Rojas. Los dos de punta, Daniel Vega y Matías Jara. Los elegidos por Diego Martín Coca. En el campo de juego, el saludo mundial. Uno por uno entre los jugadores. También con la terna arbitral. La formación del huracán de Ángel Capa. Con Gastón Monzón en el arco. Cuatro en el fondo. Repite con Pablo Jerez, Paolo Goltz, Ezequiel Filipeto y Gonzalo García. Tres volantes por delante de esa línea. Por derecha, Leandro Díaz. El regreso del esperado Mario Volati después de la convocatoria para la selección argentina. Como volante central estará el rubio. Por izquierda, Patricio Toranzo. Doble enlace. En el rengo, Rodrigo Díaz. Y el debutante hoy como titular, el huracán, Lucas Trecarichi. Y el delantero. El único punta de referencia en el equipo de Ángel Capa es Fernando Laurito. Buscando seguramente esa identidad que tuvo en el campeonato pasado. Y ha maravillado en varios partidos. Y no es exagerada la expresión. Para muchos, respetando con toda justicia al Vélez campeón. Para muchos ha sido huracán el mejor equipo. Con ausencias lógicas y ya sabidas. De todas maneras, Capa insiste en buscar esa identidad. Y por eso, mucha gente se ha venido aquí al Estadio Mundialista de Mendoza. Al Malvinas Argentinas. Hemos tenido una jornada extraordinaria durante todo este día domingo. Realmente espectacular. Una ciudad bellísima. Como es Mendoza, con un clima ideal para recibirnos en esta propuesta de fútbol para todos. Y fundamentalmente también, mientras vemos a Fatiga Ruso, el ayudante de Ángel Capa. También la propuesta en esta noche mendocina también nos ilusiona. No solamente por el día, por la ciudad, por lo bello de lo mismo. Sino también por la propuesta de ambos equipos. Y esperemos que, en la voz del Chango López, podamos divertirnos también con el partido que cierra la cuarta fecha de la partida. El árbitro Luis Álvarez ajustando el cronómetro. Nosotros hacemos lo propio. Y usted también, en su televisor, para lo que es el último partido. Ahí está el silbatazo del árbitro. Y arrancó en Mendoza, movió huracán. El esférico viene para Gonzalo García. Deja por izquierda para Trecarichi. Nuevamente para Gonzalo García. Juega cerca del área para Filippeto. Filippeto la tira al terreno de Godoy Cruz. Va ganando altura Sigali. La pone por el globo central. La baja Volati. La entrega mal. Recupera Federico Higuaín. Ya la juega para Vega. Muy atento para cerrar Gonzalo García. Será la salida ahora con Filippeto. Dejó para Volati. Abierto para Gonzalo García. Va recuperando Valles. Entrega para Higuaín. Higuaín para Valles. Valles la juega corta. El esférico va a los gomenios de Nelson Ibáñez. Deberá sacar con su pie derecho. Fuerte y alto remate. El esférico va elevándose. Lo quiere buscar Filippeto. Quiere peinar Vega. Aparece Colts. Entrega por izquierda para Gonzalo García. No puede recuperar Higuaín para Valles. Nuevamente para Higuaín. Higuaín. Valles. Allí va Federico Higuaín. Viene Godoy Cruz. Federico Higuaín. Valles. Valles. Filippeto se cruza. La manda al córner. Bueno, por lo menos desde la primera impresión que uno puede arrojar. Buen arranque de Godoy Cruz. Sí, especialmente por el sector derecho con la dupla Valles y Higuaín. Va a ser muy importante Federico Higuaín. No llegó en las mejores condiciones físicas al partido. Es un jugador dotado técnicamente que bien abierto por la derecha puede aprovechar la espalda del volante que se mueva por ese sector. Que hoy por hoy y en este momento es Tricarichi, no Toranzo como estimábamos en la previa. Habían quedado sentidos Gabriel Valles y también Ezequiel Filippeto ya se han recuperado ambos. Veíamos la reiteración. Se genera este córner. Es para Godoy Cruz. El primero de la noche va Federico Higuaín. Centro al segundo palo pasado. Correrá por ella Formica. Toma Formica. Es enfrentado por Tricarichi. Pelota que viene ahora para Curbelo. El pelotazo casi hasta el área de Huracán. Bajando la Díaz. No puede. Volati recupera. El esférico para Pablo Jerez. La pelota casi en la mitad de la cancha. Es Rodrigo Díaz el que quería. Ahí quiere trabar Rodrigo Díaz. Aparece Volati. Dejó para Rodrigo Díaz. Va el Rengo con botines naranjas. Deja para Laurito. El Rosarino cerca del área. Laurito. Ahí va Rodrigo Díaz. Valles que corta. Pero, Chango, en la propuesta, lo que hablábamos, se identifican uno y otro como algo similar. Casi un espejo en cuanto a intentar jugar por abajo. Muy pocos pelotazos. Y la pelota que rueda por el suelo perfecto que tiene este estadio mundialista. Lo que de Pablo Jerez aparece Leandro Díaz. Jerez espera en el fondo. La pelota viene más atrás para Paolo Colts. En su televisor. Los primeros dos minutos y medio. Esférico para Pablo Jerez. Monzón. Blanca y Radiante va a la bola. Borbelo. Leandro Díaz. Marca Olmedo. Lateral para Huracán. Cuando hablábamos en el comienzo de la disposición de tres volantes en el equipo de Huracán. Lo notábamos a Tricarichi un poco más atrás en este comienzo. Junto con Toranzo moviéndose por ese sector. Dentro. Le va interceptando. Y la manda sobre un costado, Valles. Lateral para Huracán. Lo va a tomar Pablo Jerez. Por el área espera Rodrigo Díaz. Justo para marcar Curbelo. El esférico lo va a recuperar Colts. Tiene Paolo Colts para Toranzo. Toranzo para Colts. Número dos y capitán de Huracán. Buena pelota para que vaya apareciendo Leandro Díaz. Escapó Leandro Díaz. Se viene Huracán Leandro Díaz. Tocó hacia atrás. Tapó Ibañez. El remate lo tapó Ibañez. La primera gran situación para Huracán. Cuando aparece en la contra Federico Higuaín. Y carga Godoy Cruz tratando de responder. Juego con fuego. Salomón. El esférico cerca del área de Huracán. Aparece Jara. Largo para Federico Higuaín. Entraba habilitado. Pero se extremó y no llegó. La primera gran situación. La tuvo el equipo de capa. Y la tuvo por ese perfecto desmarque por el sector derecho. El toque atrás le intentó colocar Patricio Toranzo. Quizás lo que la jugada pedía era un remate más violento. Para intentar sorprender al arquero. Tapó muy bien Nelson Ibañez. Pero los dos abren la cancha por el sector derecho. Díaz en Huracán. Y como veíamos en la última jugada, Federico Higuaín. En el equipo Tombín. Se entusiasmó capa con la llegada de Huracán. También Pato le dijo por el remate del ex River. Y no se entusiasman estos primeros cuatro minutos. Football para todos. Desde Mendoza. Último partido de la cuarta fecha. Ibañez. Debe sacar ante la presión de Rodrigo Díaz. Aparece Sigali. El esférico elevado. Golpe de cabeza por parte de Gonzalo García. Corre por ella Leandro Díaz. Es la salida para Huracán. Vamos repasando los bancos de suplentes. Es el de Godoy Cruz. En la voz de Leonardo Ojeda. 22, José Ramírez. 15, Francisco Tutari. 19, Martín Aguirre. 8, Luis Lobo. 20, Leandro Torres. 16, Jesús Vera. 10, Cristian Chávez. Va Trecarichi. Quiere entregar para Leandro Díaz. Se genera un rebote. A las alturas Trecarichi. Recupera Vera. Va dejando para Salomón. Abierto Formica. Salomón. Olmedo que la espera cerca de él. Pero Salomón está mirando cómo va. Trepando Formica. Corre Formica. Dejando para Jara. A Jara lo traban. Igualmente deriva para Salomón. Abierto Higuaín. Recibe. Va trepando Vallés. Lo ve por la derecha de su pantalla. Pero el pase cerca del área para Salomón. Salomón para Higuaín. Primero la pelota va a pasar por Jara. Va dejándose las rojas. Quiere rematarlo. Traban justo. La salida es para Huracán. Ahí va llevando Toranzo. 0 a 0 los primeros 6 minutos. Se complican en el fondo los de Godoy Cruz. Aparece Sigali. Juega para Formica. Algo que va a tener que tener cuidado Huracán. El equipo de Ángel Capa. Es en los relevos defensivos. Para ayudar en la contención a Mario Volati. Sube mucho Díaz por derecha. También lo hace Patricio Toranzo por el centro. Tres cariches por izquierda. Y muchas oportunidades. Los volantes externos que tiene el equipo de Godoy Cruz. Le ganan las espaldas a los volantes de Huracán. Y generan peligro. Va llevando Matías Jara. Deja para Higuaín. Trepando una vez más Formica. Formica. Espera Vega. Cierra firme 20 Filipeto. Recupera Salomón. Pelota para Curbelo. Salomón. Jorge Curbelo. Uruguayo nacido en Montevideo. Salomón. Mal pase. Corta Filipeto para Volati. Volati. Va entregando para Leandro Díaz. Este para Rodrigo. Ahora para Toranzo. Toranzo para Leandro Díaz. Qué acción. Se viene el primero de Huracán. Leandro Díaz. Afuera. La culminación de una gran maniobra con Leandro Díaz. Rosón un defensor. Corner para Huracán. Lo hicieron perfecto al ataque los jugadores de Huracán. Por velocidad, por precisión. Llegó Leo Díaz. No logró definir bien de derecha. Hubo un roce en el camino. Casi tuvo el primero el equipo de Capa. Se entusiasman los hinchas de Huracán detrás de ese arco. Nuevamente va el equipo de Ángel Capa. Corner a los 7 minutos y medio. Se entró. No puede Volati. Responde Higuaín pifiado. Será lateral para Huracán. Pero qué chance, Chango. Porque Volati no llegó a conectar bien. Pero se desmarcó perfecto. El arquero había quedado por detrás. Si lograba conectar el volante central. Estabas gritando el primero. Pelota de Toranzo. Aparecerá Pablo Jerez. Dejando para Rodrigo Díaz. Rodrigo Díaz con formica en la marca. La pelota afuera, lateral. Es para Huracán. Lateral que lo va a tomar Pablo Jerez. Por el área. Espera Laurito. Antes se apersona Curbelo. Tenemos nuevo tiro de esquina para Huracán. ¿Te gustan los botines naranjas de Rodrigo Díaz? No, me gustan los botines negros. Perfecto. Todo listo. Le da un poco de color a la noche. ¿Qué es eso? A veces no te gusta. Valrengo. Centro. Llega a cabeza de Laurito. Tocó el travesaño. Pero el árbitro marcó infracción en ataque del Rosarino. Tenemos tiro libre para Godoy Cruz. Y la vamos a ver seguramente la infracción del jugador de Huracán. Sí, lo estaba tomando. En el comienzo de la jugada de Sebastián Salomón, Federico Laurito. Casi llega el primero. Un Huracán que parece ser un poquito más eficaz en la zona ofensiva que el equipo de Godoy Cruz. Que tiene mala pelota, pero no la aprovecha como tal. Lleva a Trecarichi. Pase al área que corta Sigali. Higuaín. Vega. Higuaín. Gara. Vega. Lo estorba el árbitro. Toma Salomón. Desde el globo central. Cambiará para Higuaín. Atento Gonzalo García. Largo Huracán que estuvo cerca. Saludable propuesta del equipo de capa. Tocando Trecarichi. Aparece Toranzo. Pelota para Rodrigo Díaz. Cambiará para Jerez. La toma el futbolista nacido en Morón. Deja para Volati. Abierto Gonzalo García. Los primeros nueve minutos y medio. Buena pelota para Trecarichi. Trecarichi la raya de fondo. Centro. Respuesta de la retaguardia de Godoy Cruz. Vallés. Volati. Rodrigo Díaz. Marca Salomón. Recupera Higuaín. Viene para trabar justito Rodrigo Díaz. Captura en el área Rodrigo Díaz. Remate. Rebote. Queda para Higuaín. La saca muy exigido. Recupera Trecarichi. El pelotazo de Trecarichi. Se va sin pena ni gloria por rollo de fondo. Pero más allá de este último tiro de Lucas Trecarichi. El juvenil jugador de Huracán. Notamos en este rostro de Diego Coca. Que no está para nada conforme con Godoy Cruz. No puede tener la pelota el equipo mendocino. Y Huracán la monopoliza. Y hace pases. Y juega más de tres o cuatro pases seguidos. Algo que es muy difícil. Hoy por hoy. En este comienzo de la apertura 2009 del fútbol argentino. Y parece que de a poquito se va acercando el primero. El equipo de capa es más prolijo. Sabe manejar más el balón. Y fundamentalmente encuentra los espacios. En este precioso campo. El estadio mundialista. Está preocupado Coca fundamentalmente por su sector derecho. Con Valles y con Sigali. Un chico que toma alcohol es un problema mayor. Y la responsabilidad es de todos. Hagamos cumplir la ley en todo el país. Desde la puerta del área saca Curveno. La pelota roja en el nombre de Huracán. Lateral para Godoy Cruz. Estos son los suplentes de Huracán. La voz de Leonardo Ojeda. 12 Lucas Calvinio. 25 Eduardo Domínguez. 5 Gastón Esmerado. 16 Nicolás De Bruno. 3 Diego Rodríguez Daluz. 19 Muriel Orlando. 24 Nicolás Treco. Corre Jara. Cierra Pablo Jerez. Va con una patada voladora Leandro Díaz. Y no puede tocar el balón. Se escapa. Tenemos lateral para Godoy Cruz. 11 minutos. En Mendoza. Fútbol para todos. 0 a 0 el partido. Cuando quedó sentido Jara. El árbitro viene a ver qué le ocurre al número 11 de Godoy Cruz. Es un golpe que no le permite respirar bien. Ha perdido el aire. Un golpe totalmente involuntario. Al chocar con el jugador Jerez. De Huracán. Recupera Jara. Los botines verde, claro, flúor de Jara. Tampoco te gustan. No, prefiero los botines comunes. Los negros. Sí, sí, sí. Sí me gusta un poco más el color en la camiseta. Ah. Tenemos lateral para Godoy Cruz. Los primeros 12 minutos. Formica. Para Jara. La quiere peinar para Vega. El que va cortando es Jerez. Pelota que viene para Volati. Leandro Díaz. Trecarichi que la pide adelante, pero el pase viene atrás para Gonzalo García. La combinación con Toranzo. Ahí la toma Lucas Trecarichi. Espera solito Filipeto. Futbolista nacido en San Justo. Golpe de cabeza de Sigali que hoy reaparece. Televisión digital terrestre. Fija y móvil. Libre y gratuita para todos los argentinos. ¡Ale, no, de Jerez! ¡Ale, no, de Jerez! De Pablo Jerez para Rodrigo Díaz. Toranzo. Volati. Aparece Jerez. Toma Jerez presionado por Ariel Rojas. Volati. Larga devolución para Jerez. Tenemos 13 minutos. Aquí estamos con Miguel Osobi. Con Leonardo Geda. Fútbol para todos. Desde Mendoza a Godoy Cruz. Fuma 5 puntos con este empate parcial. De mantenerse así el resultado sería el primer punto de huracán en este torneo. Saliendo Godoy Cruz. La pelota larga sobre un costado. Sí, señor. Y hoy decíamos que es el partido número 100 en su historia en primera división de Godoy Cruz. Ha ganado 27. Ha empatado en 25 ocasiones. Y perdió 47 partidos. 100 puntos en su corta historia en primera división para el conjunto Tombino. Laurito es el que quiere tomar la pelota. Lo viene a presionar Curbelo. También está Formica entre los dos. No puede. La pelota se va afuera. Y ha forzado este lateral en ataque para Huracán. La iniciativa es de Huracán. Y el equipo que busca, que insiste, que quiere. Es el hasta ahora ambicioso equipo de capa en el comienzo del partido. Vamos a ver si esa convicción, esa confianza de ir a buscar el partido la puede mantener durante el transcurso del mismo. Pablo Jerez en el lateral. Antes que Laurito sacó Curbelo. No puede Salomón. La metió por el área, Leandro Díaz. Pero nadie va por ella. Porque cuando hablo de confianza a Chango, tiene que ver con lo que mencionabas. Huracán viene de tres derrotas consecutivas en este torneo. Si sumamos la anterior ante Vélez en el último partido de clausura 2009, son cuatro las derrotas consecutivas. Y eso, perder y en forma continua merma cualquier tipo de confianza. Más aún, un equipo que necesita de confianza para jugar. Para intentar jugar como lo hace y como tiene como sistema Ángel Capa. La primera indicación de capa es para Lucas Trecarici, que no abandona la marca de Higuaín. Tenemos lateral para Godoy Cruz. Lo hace Vallés. Recibe Sigali. 15 minutos del primer tiempo. Situaciones de riesgo hubo, sobre todo, generadas por el equipo de Huracán. Cara. Cerca de Higuaín. Trepando Vallés. La lleva Federico Higuaín. Jugará la pelota para Formica. Abierto espera. Ariel Rojas. Pase para Salomón. Aparece Sigali. Espera a Vallés. Recibe Vallés. Lo viene a presionar Trecarici. Saca Salomón. La busca Jara. Desde atrás no puede. Filipeto. El toque por parte de Salomón. La pelota viene por izquierda. Aparece Rojas. Pega. Muy abajo la agarró. Muy arriba le salió. A que le meta. Más allá del final de la jugada, que en este caso es anecdótico, fue muy importante lo realizado por Godoy Cruz para volver a tomar esa confianza que mencionábamos con la pelota. Realizó una innumerable cantidad de pases consecutivos, jugando siempre por abajo, sin buscar el pelotazo como única alternativa. Esto hace que el equipo de Godoy Cruz sea, más allá de los nombres, uno de los equipos más duros que tiene esta apertura. Porque juega, porque se le anima a jugar a cualquiera. Y fundamentalmente porque tiene bien aprendido el libreto. Diego Martín Coca, un entrenador muy joven, con pocos años en la primera división del fútbol argentino, ha mostrado también su libreto en este Godoy Cruz. Mostrando que también las cosas se pueden hacer. En un equipo que lucha por no descender, pero que puede jugar al fútbol. Que las necesidades que tienen que ver con la suma de puntos, que las urgencias no tapan precisamente a las aspiraciones que tiene un equipo como este el Mendoza. Llevando Salomón, dejando para Formica. La pelota se pierda afuera, el lateral, se da para Huracán. En 17 minutos empatan 0 a 0. Lateral que lo va a tomar Pablo Jerez. Viene para Gonzalo García. Va esperando Patricio Toranzo, recibe el número 18. Vuelve a jugar para Gonzalo García. Lo presiona Guaín. Monzón deberá sacar con el pie derecho. Se apresta Sigali. Gana de cabeza, peina Olmedo. Aparece Volati, Toranzo. Olmedo que lo espera en guardia. Volati. El Rengo Díaz. Volati. Jara. La pelota de Jerez. Lo marca Formica. Dejando para Rodrigo Díaz. Quiso devolver. Marca Salomón. Aparece llevándose la Liel Rojas. Liel Rojas que la pierde. Leandro Díaz que recupera. Combina con Volati. Va abriéndose Trecarichi. Lleva Volati. Ahí viene la pelota para Trecarichi. Presionado por Vallés. Garga huracán. Trecarichi. Quiere combinar con Laurito. Desde atrás Olmedo. Termina sacando Formica. Recupera Pablo Jerez. Aparece Leandro Díaz. Viene con Laurito. Pero va al suelo. Formica. Esférico para Curbelo. Porto para Sigali. Abierto Vallés. Salida para Godoy Cruz. 18 minutos. Primera parte en el Malvinas Argentinas de Mendoza. Se ha parado Capa. Primera indicación fuerte para Trecarichi. Que abra bien la cancha por la izquierda. Saliendo Sigali. Jara que la peina para Vega. Y aparece Colts. Deja para Pablo Jerez. Otra vez para Colts. El entrerriano número 2 y capitán. Sacará hasta el terreno mendocino. Sigali ganó. Olmedo que la toca. Aparece Vallés. Llevando Olmedo. 19 minutos en el cronómetro de su televisor. Pelota para Rojas. Llegará. Llegó. Mandó el centro. Pega no puede. Higuaín. Medio giro. Le quedó de espaldas el arco. Higuaín se la hace ingenia. Y aparece para marcar Filipeto. Termina rechazando la retaguardia de Duracán. Lo que salvó Filipeto. Qué maniobra de Higuaín. Sí, una gran maniobra de Federico Higuaín. Un jugador muy hábil. De ahí en el área. Esa la marca de los jugadores de Duracán. Casi sacó diferencias. Pero fue muy importante también. O va a ser muy importante que Federico Higuaín no se estacione solamente en la derecha. En la derecha. Sino que pueda tener más contacto con la pelota. Una especie de enlace. Como está parado en este momento. Va trepando Gabriel Valles. De frente lo quiere marcar Gonzalo García. Se viene Valles. Ganó Valles. Jara. Valles. Olmedo. Offside. No vale la acción. Terminaba en gol de Vega. Pero en offside aparecía Valles. El asistente número uno. ¿Quién es? El asistente número uno es Juan Carlos Rebollo. ¿Cuándo va saliendo Huracán? ¡Ven! ¡Ven! Y a ver... ¡Ah! Si no hay un roso en el camino me parece que estaba casi en la misma leña. En el momento de salir el pase del jugador de Godoy Cruz. Pero muy cerrada fue la posición de quedarle en este caso a la derecha a la terna arbitral. Cuando sale Gabriel Valles. Higuaín. Valles. Allá va Federico Higuaín para Jara. Marca Filipeto pero recupera Higuaín. Irmequite de Volati. Gran corte. Del cordobés nacido en la para. Tenemos 20 minutos. Quien va escapando es Rodrigo Díaz. Rodrigo Díaz al arco. Y Báñez. Y es lo que le falta a Huracán. Cerrar un poquitito mejor la jugada. Tener un poco más de contundencia en ofensiva. Hasta el momento, hasta tres cuartos de cancha, hace casi todo bien el equipo de capa. Le falta ahí en adelante tener un poco más de explosividad. Poder aprovechar la buena pegada del Rengo Díaz. Las posibilidades que tenga Federico Laurito. Pero ahí es donde están fallando ambos. Es un poco más preciso con la pelota el equipo de Huracán. Pero el que ha llegado y quizás con mayor peligro ha sido el Godoy Cruz. Especialmente en los últimos minutos. Tomando Matías Jara. Perdiendo. Va recuperando Rodrigo Díaz. La pelota un tanto larga, pero igualmente la va capturando Trecarichi. No se le escapó. Rodrigo Díaz. La marca de Salomón. La sostiene Rodrigo Díaz con Laurito. Y el fauleado, el delantero de Huracán. Será tiro libre para el equipo de capa. Inocente la falta que realizó el uruguayo Curbelo. Porque estaba de espaldas. Porque se le complicaba la posibilidad de controlar el balón a Laurito. Y le da a Huracán un tiro libre peligrosísimo. Por la pegada que tiene Rodrigo Díaz. Por lo que puede llegar a ser un centro para cabeceadores. Como Goltz, como Volati. Como el propio Ezequiel Filippetto. ¿No te gusta el arco del remate del Rengo? Sí, por supuesto. Esa es primera alternativa, me parece, en el plan A que tiene capa para este tiro libre. Está Toranzo. Está Rodrigo Díaz. Buena chance para Huracán. Va Rodrigo Díaz. Ibáñez. Bien parado el arquero de Codoy Cruz. No fue con potencia. Tampoco fue con gran ubicación. El tiro libre de Rodrigo Díaz no tuvo problemas. El muy buen arquero y capitán del equipo de Coca. Sacó gols. Toranzo. Espera a Laurito, pero Toranzo le pega al arco. Pensó que estaba adelantado Ibáñez. De hecho lo estaba. Pero le faltó altura. Igual, buena idea la de Toranzo. Por supuesto, porque este es un deporte en donde el ingenio puede sacar diferencias. Y principalmente la astucia también de los jugadores. En este caso probó. No tuvo un resultado final de acorde a las intenciones que tenía Patricio Toranzo. Pero hay que saludar este tipo de objetivos. De buscar de larga distancia, especialmente para tratar de sorprender. La pelota va a los gominios de Nelson Ibáñez. 23 minutos, fútbol para todos. Desde Mendoza se cierra la cuarta fecha de la apertura 2009. Que tuvo, entre otros resultados, el empate de River con Colón 0 a 0. La victoria de Banfield frente a Lanús 2 a 1. Cargando a Ariel Rojas para Godoy Cruz. Perdiendo el esférico con Leandro Díaz. Volati, Rodrigo Díaz, Leandro Díaz. Formica en la marca. Pablo Jerez presionado por Rojas. Laurito, Leandro Díaz. Rojas que pellizca la pelota. Recupera Volati. Toranzo. Trepando Gonzalo García. Toranzo mirando cerca del área. Y aparece Volati. ¿Le entrará? No, señor. Va para Rodrigo Díaz. Un tanto largo. Traba Ariel Rojas. Va derivando para Higuaín. Aparece Vega. Pega para Jara. Jara para Higuaín. No puede cortar Volati. La lleva Higuaín. Abre para Ariel Rojas. 24 minutos. La pelota de Higuaín. Higuaín que se instala por izquierda. En cuanto al partido ha perdido ritmo. El comienzo fue, por lo menos, esperanzador. Ahora el partido se ha dormido un poquitito. Vamos a ver si lo logra abrir Higuaín por el lado de Godicruz. Va llevando Salomón. Va entregando para Valles. Olmedo. Antes que Valles. Gierra Gonzalo García. De Salomón para Valles. Falta de Gonzalo García para mí. Se pone de pie Valles. La toca sobre el costado. Al final será lateral o cobro la falta. Ah, hay un hombre sentido de Godicruz por la media luna. Disculpen ustedes. Sí, señor. Por eso empieza a calentar en Godicruz el número 20. Leandro Torres se viene para la cancha. Cuando un menor consume alcohol, no es para tomárselo a la ligera. Hagamos cumplir la ley en todo el país. El partido sigue interrumpido. Hoy ganó Estudiantes 2 a 1 frente Independiente. El único líder es Central que ayer derrotó a Chacarita. 1 a 0. Central 12. Vélez, Vélez, Banfield, Estudiantes tienen 10. Ayer empató Vélez con San Lorenzo. 0 a 0. Y el sentido es Higuaín. Ayer ganó Arsenal 2 a 1 frente a Tigre. Ayer perdió Boca en Tucumán. 2 a 0 ante Atlético. Y fue un golpe que recibió Higuaín, que lo dejó sin aire, tendido. Lo están atendiendo en este momento. El que se prepara es Leandro Torres. Es un jugador de similares características, pero va a seguir jugando el más grande de los hermanos Higuaín. Se acercó recién Olmedo a charlar con Diego Coca. Le dijo, tomame mejor el medio. Hacé mejor la circulación de pelota. Ahí lo sacan en el carrito a Federico Higuaín. Sigue precalentando por las dudas Leandro Torres. Y hasta el momento han demostrado uno y otro que le falta punch en el momento de convertir. Falta pimienta arriba. Con la pelota bien, lo manejan bien. Es algo que elogiamos por propuesta fundamentalmente. Pero también necesitan un poquito más arriba de jugadores de área. Está Laurito. Laurito es muy joven en el equipo de Huracán. Mientras tanto que en Godoy Cruz, tanto Vega como Jara, están jugando sus partidos iniciales con esta camiseta. Y vamos a ver cómo logran formarse como dupla ofensiva en el conjunto que dirige Coca. Ha retornado Higuaín al campo de juego. El partido 0 a 0 en 26 minutos. Casi 27 del primer tiempo. Formica. Corta Gonzalo García. No puede Jara. Responde Gols. Aparece Trecarichi. Va dejando el esférico para Volati. Volati para Trecarichi. Pelota para Laurito. Y va Anies. A los pies del delantero de Huracán. Una pelota encortada de Trecarichi. Finalmente no pudo llegar Laurito. Pero ese es el camino. Intentar sorprender a los seguros marcadores centrales del equipo mendocino. Especialmente con la velocidad de Laurito. Peinó Vega para Jara. Jara. Cierra a todo esto Jerez. Gonzalo García que no le entra bien. Por eso va recuperando Vega. Va trepando Valles. Vega encara contra el área. Tira para Jara. Y aparece para salir. Desde el fondo Huracán. Pelota que viene para Rodrigo Díaz. Tenemos 27 minutos. El partido 0 a 0 en Mendoza. La pelota para Trecarichi. Corta Sigali. Recupera Volati. Gonzalo García. Trecarichi que se la pide cerca. Pero prefiere jugar con Rodrigo Díaz. Va dejando para Toranzo. Toranzo más allá de Jerez. Quiere encontrarse con Leandro Díaz. No lo deja Ariel Rojas. Que impulsa la pelota sobre un costado. Es lateral para el globo. En 28 minutos lo va a tomar Jerez. Rápido para Laurito. Laurito presionado por Curbelo. Aguanta la presión. Quiere dar medio giro. Cayó. Tocó para el Rengo Díaz. Marca Valles. Se genera un rebote. La busca Laurito. La pierde. La va sacando Formica. El esférico le puede caer a Laurito. Cayó sentado. Ariel Rojas que no la saca lejos. Toranzo que la pellizca para Volati. Volati con Salomón. Gana Salomón. Recupera Jerez. El árbitro marcó infracción. Se prodiga Laurito por intentar ganar en cada una de las pelotas, en cada una de las apariciones que han sido esporádicas hasta el momento. Pero está muy solo. Entonces tiene que ganar en potencia ante rivales que precisamente en esa aptitud le ganan en cuanto a su capacidad. Pero vamos a ver si en Huracán logra tener la pelota un poco más el Rengo Díaz. Apareció en el comienzo. Esto esperanzó al equipo de Ángel Capa. Después se fue perdiendo. Como así también las chances en ofensiva del equipo de Parque Patricio. Señores, primer cambio de la noche. Se retira el número 7. Federico Higuaín. Ingresa al 20. Leandro Torres. Era una de las variantes cuando viene el centro de Toranzo a las manos de Iván. Decía que como Federico Higuaín estuvo entre algodones, la chance era el reemplazo de Leandro Torres. Al final se había recuperado Higuaín. Pero no pudo aguantar. No aguantó. Y es una baja sensible. Si tenemos en cuenta lo que había entregado Federico Higuaín en el partido. Lo que puede dar este volante ofensivo del equipo de Godoy Cruz. Mientras tanto que Leandro Torres tiene características similares. Pero es más de ir por derecha este jugador que proviene de Neul Solbois de Rosario. Valle es con Laurito. Rebote que captura Sigali. Sigali. Jara. Va dejando. Ahora para Ariel Rojas. Larga para Vega. Corta Filipeto. Vega que va al suelo. Rebotó en Filipeto. O no. Lateral que le corresponde Huracán. Lo va a tomar Pablo Jerez. Media hora de fútbol. Fútbol para todos desde Mendoza. Faltan los goles. En el Malvinas Argentina. Falta casi todo entonces. La verdad, ¿no? No se entretuvo el partido en los primeros minutos. Tampoco nos va a decaer ahora. No, no es un partido que podamos criticar y mucho lo que están haciendo los equipos. Porque en cuanto a intenciones realmente comparten esta misma idea de armar juego, de gestionar la pelota. Tienen una génesis similar uno y otro. Pero vamos a ver si logran todo eso que insinúan poder concretarlo en posibilidades ofensivas. Después de ese golpe involuntario de Higuaín, no podía respirar bien el delantero de Godoy Cruz y dejó la cancha. Va Laurito, Laurito. Llega Valles. Evitará el córner pero se la entregará Rodrigo Díaz. Larga Huracán en pos del primero. Rodrigo Díaz. Valles lo espera en guardia. Centro al segundo. Palo. Responde Curbelo. Aprovecha Toranzo. Recupera para Gonzalo García. Dejó para Rodrigo Díaz. Valles. No puede. Gonzalo García para Toranzo. Toranzo cambiará para Jerez. Adivina la maniobra roja. Jerez llega a tocar. Laurito. Formica en la marca. Va marcando Salomón. Olmedo. Viene a abrir para Valles. Corta Gonzalo García. Deja para Rodrigo Díaz. Y otra vez carga Huracán. Laurito que corre contra el área. Viene a trabar Curbelo. La pelota para Laurito. Tiró hacia atrás. Gol de Huracán. Offside. No vale la maniobra. Sí, estaba en posición adelantada Federico Laurito. Enseguida el juez de línea del asistente número dos. Oscar Ávalo levantó la bandera. Inhabilitó a Laurito más allá después de que la jugada terminaba en gol del equipo de Huracán. Ahí está la maniobra. El esférico va circulando por la mitad de la cancha. Ahí está la acción repetida. La pelota la quiere llevar Jara. Matías Jara para desbordar. Centro para Vega. Firmequite de Filippeto. Tenemos lateral para Godoy Cruz. 32 minutos de la primera parte. De una primera parte, como decías recién, Chango, que comenzó con todo y se fue pinchando de a poquito. Dentro para Vega, que estaba en offside. Daniel Vega en offside. Habrá tiro libre para Huracán. Muchachos, llegan informaciones desde Capital Federal. Hay que seguir atentamente la situación de Hilario Navarro, que salió lesionado en el partido frente a Estudiantes de La Plata. Lo están trasladando al sanatorio Mitre para realizar algunas placas. Perfecto. Al instante los detalles que podamos ir teniendo desde la producción. Desde el fondo va sacando Gonzalo García. Va parando Vallés. Va dejando para Olmedo. 0 a 0 el partido. 33 minutos. Las salidas con Curbelo. Venía para Leandro Torres. Quiere cortar Filippeto. Torres marca. Gana. Deja para Olmedo. Olmedo lo tiene a Vallés. Y ya le dio la pelota. Ya siente el calorcito del área. Deja para Olmedo. Dentro al área Coles. Que la saca de la cancha. Y ya lateral para Godoy Cruz. Más allá del final de esta jugada, es un muy buen jugador. Un gran volante central, Nicolás Olmedo. Lo está demostrando no solamente en este partido, sino desde su llegada a la primera división. Recibe Vallés. Centro elevado. No puede Monzón. La pelota la va recuperando Leandro Díaz. Va a ser presionado por Ariel Rojas. Dejó para Gol. Gol tiró hasta la mitad de la cancha. La pelota de Formica. Deja para Curbelo. 34 minutos. Aparece para llevársela a Sigali. Sigali va a ser presionado por Toranzo. Va entregando el esférico para Sebastián Salomón. Juega para Ariel Rojas. Va trepando Formica. Lo vio. Más bien está mirando contra el área Ariel Rojas. Y puso el centro para Vega. No llegó. Gonzalo García. La tiró cerca de su área. No puede Olmedo. Sacó Gol. Arremete Salomón. Cayó Salomón. Infracción contra el árbitro de Gol. Infracción contra Salomón. Fénix Grosso. Tiro libre para Godoy Cruz. Lo que pide el capitán de Huracanes. Que fue a la pelota. Que trabó la misma. Después estiró un poquitito más en la pierna. Pero cometió infracción al jugador de Godoy Cruz. Es un muy buen tiro libre para el zurdo. Lautaro Formica. Ah, cómo se levantó Capa. Está dialogando con el cuarto árbitro. Está dialogando con Damián Rubino. Le dice, no hubo infracción de ninguna manera. Fue a la pelota. Enojadísimo Capa con Rubino. Para la zurda Formica. Para la derecha Curbelo. Será Formica. O será Curbelo. Formica, Formica. Muy abajo la agarró. Muy arriba le salió. Queremos saque de meta en 35 minutos del primer tiempo. Vamos a volver a ver esta jugada. Ahí está cuando traba la pelota. Pega en el jugador de Huracán. Laurito la vuelve a ingresar. Se estaba en posición adelantada en el momento de salir el pase. O el último toque del jugador de Godoy Cruz. Y quedaba inhabilitado el centro delantero. El equipo de Huracán. Desde el fondo Lautaro Formica. Formica. Buen cambio para Torres. Llega Leandro Torres. Va a ser presionado por Gonzalo García. Centro. No llega a Vega. Gol de Godoy Cruz. Gol. De Matías Jara. Botines verde fluorescente. Verde color esperanza. A los 36 minutos. Aparece para marcar el primer gol de la noche. Gana Godoy Cruz. 1 a 0 a Huracán. Y de anticipo. Matías Jara. Un jugador que llegó para esto. Para convertir. Para darle los goles. Al equipo de Godoy Cruz. Abrió por derecha a Leandro Torres. Todo un especialista. El centro. Y con el pie izquierdo. La toca de cachetada. El segundo palo. Y lo decíamos. Aquel que pudiese golpear primero. Iba a sacar diferencia. No solamente en el resultado. Sino lo que puede venir en el partido. Godoy Cruz era un poco más preciso. En el momento de las jugadas ofensivas. Lo fue en esta. Y vaya. Así lo fue. Está ganando el equipo de Coca. Desde el fondo. La salida de Huracán. A 7 puntos. Se va Godoy Cruz. Para qué contarte que Huracán. Fuma la cuarta derrota. La pelota en el fondo. Habrá salida para Godoy Cruz. Minuto 37 del primer tiempo. Gran jugada. Lo comentamos. Lo vimos en la reiteración. Queda en la retina. El gran cambio para Leandro Torres. Centro para Vega que no llegó. Y Jara estaba allí. Jara va a buscar ahora. Y anticipa Filipeto. Aparece Ariel Rojas. Recordamos que Leandro Torres está reemplazando a Federico Higuaín. Golpe de cabeza de Pablo Jerez. 37 minutos. Formica. Pierde con Laurito. Toranzo Volati. Lo presiona Olmedo. Leandro Díaz. No puede Formica. Sí, Ariel Rojas. Y ahora el escenario es diferente para Huracán. Porque su propuesta le tiene que poner un poco más. Subir 10 metros más a sus volantes. Especialmente a Leandro Díaz por derecha. A Tricarici por izquierda. Y tratar de adueñarse de la pelota. Y volver a hacer el Huracán. Que fue en los primeros 5 o 10 minutos de juego. Después el partido se fue pinchando. Y también las ilusiones. Y el juego del equipo de Ángel Capa. Que vuelve a marcar Marl. Ya lo había hecho en un par de oportunidades anteriores. Las pelotas que van por afuera. El equipo de Godoy Cruz en el gol. Le permite siempre llegar de segunda jugada a otro delantero. Como fue en este caso para abrir el marcador. Y Godoy Cruz. Un equipo que aquí se hace fuerte siempre en Mendoza. Y vaya si lo fue antes San Lorenzo. Que recién le pudo empatar sobre el final en la segunda fecha de esta apertura. Señores. Primero amonestado del partido. El número 5 de Godoy Cruz. Nicolás Olmedo. Gargo Huracán. Se viene Huracán. La pelota viene hacia atrás. Rodrigo Díaz no puede. Bien para marcar Olmedo. Hay un hombre de Godoy Cruz que pide asistencia. Por eso Olmedo la arroja sobre un costado. A los 38 minutos. Gana Godoy Cruz. Gol de Matías Jara a los 36. Vamos a advertir quién está sentido. ¿Curbelo es? Es Curbelo, señores. Número 26. El uruguayo. Cuarta fecha que el viernes tuvo el empate de Racing. Frente a Gimnasia de La Plata. 1 a 1. Gran victoria de Argentinos Juniors ante Neuls. 1 a 0. Fútbol para todos. Desde Mendoza con el primer grito de gol. De Matías Jara. A los 36. Gol que reiteramos, señor Miguel Osobi. Ahí está el cambio de frente. Y la llegada, por sorpresa, de Torres. Levanta la cabeza. El centro. Y ahí aparece el delantero para definir, para tocar, para festejar. Con el pie izquierdo. Y ganándole en el anticipo a Paolo Goltz. Y si hablamos de goles. Y si hablamos precisamente de Godoy Cruz y Huracán, tenemos que decir que Huracán solo ha convertido un gol en lo que va de esta apertura. Si tenemos en cuenta que se han jugado 3 partidos y casi un tiempo de este ha demostrado el conjunto de Ángel Capa que le cuesta y mucho convertir y llegar con posibilidades al arco rival. Y el único gol precisamente lo marcó uno de los volantes, Leandro Díaz. 40 minutos. La pelota la va llevando Trecarichi. En el fondo espera gol. Abierto Pablo Jerez. Pablo Jerez con un buen pelotazo para Laurito. Salida de Curvelo. Realmente tener la televisión y la reiteración tantas veces hace que uno dude en el autor del gol. porque Jara estaba detrás de Ariel Rojas en el momento de tocar la pelota. Como relator pongo en duda la cuestión. No sé si no fue Ariel Rojas delante de Jara el que terminó tocando. Tenemos ya 40 minutos. La salida es con Filipeto. No puede llegar en las alturas. Se lo va llevando Rodrigo Díaz. Cargo Huracán. Se viene Rodrigo Díaz presionado por Sigali. Llega la pelota en Sigali. Había antes infracción contra el Rengu. Sí, lo estaban tomando a Rodrigo Díaz. Por lo tanto Álvarez retrotrae el juego un par de metros más atrás. Y otro tiro libre en una posición similar lo pateó Rodrigo Díaz. Insistirá con Díaz. Le pegará Toranzo, otro de buena pegada. El equipo de Ángel Capa ahora lo buscarán por arriba. A los grandotes, a Volati, a Golza, a Filipeto. La reiteración como lo sujetaba Sigali a Rodrigo Díaz. Tiro libre para Huracán. Gana Godoy Cruz por 1 a 0. Tenemos 41 del primer tiempo. Frente a la pelota está ubicado Patricio Toranzo. El árbitro trabajando con la posición de la barrera. Llegó también Rodrigo Díaz. Toranzo para la derecha. Se adelanta ahí bastante la barrera. A Toranzo. Pegan la barrera que no guardó la distancia. Toma Rodrigo Díaz. Toranzo. No puede responder Valles. Toranzo cayó. No fue infracción de Valles. La pelota la va recuperando. Libanio. Rápida salida con Torres. Larga salida. Es lateral para Huracán. En el tiro libre anterior no respetó la distancia la barrera de Godoy Cruz. Porque estaba la línea marcada por Aerosol. El árbitro Álvarez lo había puesto por detrás. Unos centímetros por detrás de la línea de área mayor. Y precisamente por delante de la área mayor estaba situada la barrera del equipo de Godoy Cruz. Y por lo tanto hablábamos precisamente de esto. De que no respetaban la distancia reglamentaria. Es Huracán el que carga con Rodrigo Díaz. Enganchó. Remató. Pero ese no es el camino. No. No. Porque lo tenía muy cerca Laurito. Porque por derecha se proyectaba Jerez. Y el Rengo Díaz. Ante un Huracán que ahora carece de ideas. Que en la usina de ideas precisamente que siempre trata de forjar en sus equipos. Los Ángel Capan no aparece todavía ese juego colectivo asociado de tres cuartos de cancha en adelante. Y sin sociedades en el fútbol es muy difícil, muy complicado de poder llegar al gol. La pelota vuela y las estrellas celosas la miran pasar. Volati. Corre Gabriel Vallés. Vallés. ¿Tocará para Ibañez? No. La salida por derecha. A las alturas quiere peinar Vega. Corre Jara. La pelota sobre el costado. El lateral es para Huracán. Huracán que suma cuatro victorias a Lilo frente a Godoy Cruz. ¿Saben cuándo fue la última victoria del Don Vino contra el Deparque Patricios? Apertura 2005 por la primera vez nacional. 1 a 0 gol de Mauro Poi. La salida con Fili Petto. Leandro Díaz. La busca Ariel Rojas. No puede dominar. Volati para Toranzo. Toranzo. Muy bien que superó a Curbelo. Pero no podrá con Torres desde el suelo entregando para su arquero Ibañez. 43 minutos. En un rato le dejo la polémica a usted Miguel Osobi. Por la cuestión del gol. Vi la reiteración un par de veces y no sé si la tocó Jara realmente o fue Rojas el primero. Vamos a verlo. Ambos salieron ficticando. Sí señor. Sí señor. La pelota de Fili Petto. El árbitro entiende infracción de Vega. Viro libre para Huracán. Lo hará Ezequiel Fili Petto. Nos aproximamos al final del primer tiempo. El árbitro dijo que con la pelota rodando no se puede efectuar el tiro libre. Lo va a tomar Ezequiel Fili Petto. El cuarto árbitro, Damián Rubino, me confirma que el autor del gol es el 23. Ariel Rojas. La salida de Fili Petto en el tiro libre. Empujón de Sigali contra Laurito. El árbitro lo vio. Por eso habrá tiro libre para Huracán. Apretando en la parte final del primer tiempo. Y es el momento para Huracán si quiere irse al descanso con otra cara. Fundamentalmente porque empezó bien, porque se fue desinflando, porque Godoy Cruz pegó. Y a partir de ese gol empieza a controlar el juego. Es un equipo del de Godoy Cruz que aquí como local se hace fuerte. Lo decíamos anteriormente. Y mucho tiene que ver la posesión del balón. Aunque tenemos que pensar en el segundo tiempo y la posibilidad de algún ingreso en el equipo de Huracán para tener mayor potencia en ofensiva. Viene el tiro libre. La pelota se va por raya de fondo. Esto es saque de meta para Godoy Cruz. Sí, cabeció Laurito en el segundo palo. No llegó bien el centro delantero juvenil de 20 años que tiene el equipo de Huracán. El cuarto gol de Godoy Cruz en el campeonato. Y el sexto gol en contra que recibe Huracán el equipo de capa en el torneo. La pelota para Gonzalo García. Y va apareciendo Lucas Trecarichi. Dejando para Rodrigo Díaz. Abierto espera Leandro. Salomón que lo faulea. Cómo le pegan a Rodrigo Díaz. Sí, no lo pueden detener al Rengo que en muchas oportunidades hace la correcta. Es un jugador que tiene técnica de sobra. Pero a veces también no la larga en el momento adecuado. Aquí nada tuvo que ver. Fue infracción de Salomón. Claro, cuando tenía por derecha la subida nuevamente del otro Díaz de Leandro. Dos minutos más, señores. Perfecto. Tiro libre para Huracán. Rodrigo Díaz frente a la pelota. Pelotazo directo al arco. Imagino que sí. La posibilidad. Estamos jugando tiempo adicionado al reglamentario. Va Rodrigo Díaz. Mandó el centro. Ibañez. Se le escapó. No puede Filippetto. Dejó para Volati. Arribita del travesaño. La pelota al córner. Cómo se le escapó Ibañez. No fue infracción. Sí. Me gustaría verla nuevamente. Pero la perdió. La tenía Ibañez. Al momento de atrapar la pelota se le cayó entre las manos. Y a partir de ahí casi tuvo el gol. Mario Volati. Por poco Huracán no llega a la igualdad. Fatoranzo córner para Huracán. Pasado el centro. Apesazo afuera sobre el parante derecho. Eso fue lo último del primer tiempo. El árbitro Luis Álvarez. Acesonar su silbato. Entonces fue Ariel Rojas el autor del gol a los 36 del primer tiempo. Ese gol. Que lo pone ganador a Godoy Cruz. 1 a 0 frente a Huracán. Que por lo menos en las últimas imágenes que nos entregó este primer tiempo. Ilusiona a sus hinchas. Ilusiona también con los primeros minutos. Porque empezó mejor y terminó mejor que Godoy Cruz. En líneas generales el empate quizás hubiese sido lo más justo. Mientras vemos la última de las opciones que tuvo Huracán para empatar el partido. Pero esto no pudo ser. Ahí la pierde. No hay infracción. La pierde el arquero. Después finalmente la recupera Paolo Golds. Y el remate de Mario Volati. Después de la tajada. Benelson Ibañez iba directamente al tiro de esquina. Lo decíamos. Quizás el empate hubiese sido lo más justo. Pero Godoy Cruz fue el más contundente. El más eficaz. Y a partir de su eficacia está ganando. Está festejando. Y está poniendo realmente a su público. Vibrando en este primer tiempo. Y pensando en sumar puntos y no alejarse también de la chance. De por qué no luchar lo más arriba posible en este torneo partido. Ibañez se quejó contra el árbitro Álvarez. El arquero de Godoy Cruz. También lo hizo Monzón. El arquero de Huracán. Y muy enojado capa. Muy enojado capa con el árbitro del partido. Vamos a un corte. Y en un rato Alejo Rivera con los goles de esta cuarta fecha.